El sospechoso de asesinar a un anciano en un hospicio, al parecer confesó que lo mató a golpes. Sí, y según esta confesión, Yoshi, el presunto asesino, practicaba algún tipo de artes marciales y hoy se presentó en corte, como tú decías, Gina Romero nos va a mostrar qué pasó allí. Gracias. El sospechoso confesó su crimen y le afirmó a los detectives que como él era un luchador profesional, lo golpeó varias veces en la cara hasta que lo tumbó de la cama. Hoy, una jueza de Miami-Dade le negó la fianza al sospechoso de asesinar a su compañero de habitación en un centro para cuidado de ancianos. Michael Poole, de 42 años, confesó que en la madrugada del miércoles le apretó fuertemente los genitales a Robert Besser, de 73 años, y después, sin compasión y a puño limpio, lo mató. En la corte de Miami-Dade, el acusado pidió solo atención médica. Yo recibí un disparo y no me han reemplazado la cadera, pero quiero estar seguro de que puedo recibir atención médica por mi dolor. Y la jueza le respondió que sí y que hoy lo enviarían a una clínica para su tratamiento. La orden de arresto señala que una enfermera, cuando llegó a la habitación de la víctima para cambiarle los pañales, lo encontró ensangrentado. Detectives de Miami-Dade hallaron varios rastros de sangre en las paredes y un diente del paciente sobre el suelo. Doctores del centro afirmaron que Besser sufría de demencia y sus habilidades motoras eran limitadas. La víctima estaba en la habitación de un espicio y ni siquiera se podía mover de su cama. El centro de rehabilitación está localizado en la Dixie Highway y la 174 en Palmetto Bay. El acusado posee un largo historial delictivo y había sido arrestado varias veces por el mismo cargo. Asalto con agravantes. El sospechoso también narró que después de asesinar a la víctima con las manos ensangrentadas, salió a fumarse un cigarrillo. Para América Noticias, les informó Gina Romero.